Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy muy bien. Bueno, aquí vengo con esta carita totalmente limpia, no llevo nada de maquillaje. Y os traigo un look que es un look que estoy tirando de él mucho últimamente, es un look no make-up. En el canal ya hay una versión de este tipo de maquillaje, así que vamos maquillada, pero apenas se nota, ¿vale? Está por el canal. Y bueno, quería hacer otra versión. Son estos maquillajes que al final son, pues como digo, de los que más tiramos así para el día a día, ¿verdad? Y en esta versión no make-up make-up, sobre todo quiero daros al final, cuando termine el rostro, ojo y eso, os quiero dar varias opciones de labios para que veáis que simplemente cambiando el tono de los labios es que de verdad cambia totalmente la cara. La primera opción será un nude, para que veáis un color sí y así muy natural, tipo nude, para que veáis cómo sería un look propiamente dicho no make-up. Y después vamos a ponerle unos labios potentes. Y así sería un no make-up, pero con labios potentes, ¿vale? Entonces sería ahí esa mezcla. Todo muy natural, pero los labios resaltando así con tonos fuertes, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué llevo ahora mismo en el rostro? Yo simplemente llevo estos dos productos de aquí. He aplicado en la cara el producto este de Mercadona, Oqueluz, que no se vende ya, por lo que estuvimos comentando en Instagram y eso. Me dijisteis que ya no se hace una pena porque la verdad es que me gusta muchísimo. Yo lo utilizo así por las mañanas para antes de maquillarme. Y es que me hidrata. A mí me funciona como si fuera una hidratante y a la vez, es verdad que da un poquito de luminosidad. Pero bueno, ya no se vende, era de Mercadona, ¿vale? Y en el contorno llevo este contorno de ojos en rolón de Derma V10, muy fresquito, viene así con su bolita de rolón. De Primor, un euro y medio. Y desinfla mucho la zona y, ¡buah! Me encanta. Esto lo habré aplicado pues hace cinco minutitos. Sí, un poquito más, mientras me he peinado y todo para sentarme. Habrán pasado diez minutitos, por lo que ya se ha sentado todo el rostro. Y bueno, importante para un look no make-up eso, que la piel esté limpita, hidratada y el contorno igual. Porque ya con eso vamos a ganar un poquito ya de luminosidad extra, ¿vale? Entonces, bueno, me voy a retirar el pelito. ¿Y qué hago para este maquillaje? Empiezo por una base de maquillaje muy ligerita. En este caso voy a utilizar la Face & Body de MAC. Incluso podéis omitir este paso si tenéis la piel bien, con luminosidad. O sea, a mí siempre me gusta aplicar una capita de una base que sea muy ligerita. Lo justo para que nos unifique el tono de piel. Pero si tenéis la piel con buen colorcito y apenas imperfecciones, incluso os lo podéis saltar este paso, ¿vale? Yo voy a aplicar un poquito de la Face & Body, nada, una capa súper ligera. Mi tono en la Face & Body es el N5. Y nada, es una base de maquillaje que se sigue viendo la piel por debajo, las pequitas que tengamos, ¿vale? Lo único que hace es como hacerle una capita por encima jugosita y unificar ligeramente el tono de piel. Si aplicamos más, pues sí conseguiríamos más cobertura. Pero como es un look de este tipo así, no make up, pues solo me interesa esta capita así, ¿vale? Que aunque parezca una tontería, ya se va notando el cambio. Lo siguiente que voy a hacer es pasarme a la zona de la ojera. Voy a aplicar este corrector de NYX, fluido, el HD. Y concretamente es el tono 04. A ver si lo pongo bien. Ahí. Voy a aplicar nada, un par de puntitos. Incidiendo sobre todo en la parte que tenemos más oscuridad. Y con la misma esponjita, este look, no os lo he comentado, pero os lo digo ahora. Que va a ser un look, aparte de este tipo así súper natural, rápido y tipo no make up. Aparte es que todavía es más rápido porque no vamos a utilizar brochas, ¿vale? Simplemente vamos a utilizar la esponjita e incluso también lo podríamos sustituir por los dedos. Esto que estamos haciendo con la esponjita. Y ya está, simplemente la esponjita y los dedos. Es lo único que vamos a utilizar para este maquillaje. Así que encima todavía es más rápido porque no estamos utilizando brochas, ¿vale? Yo voy a aplicar un pelín más. Nada, pelín. Y pues vuelvo a difuminar. Lo siguiente a lo que me voy a pasar es a la ceja que voy a utilizar. Este producto que es muy rapidito de utilizar. Es un tipo máscara de pestañas, pero es para cejas. Es una máscara de cejas. Este es de Mercadona. Y nada, un toquecito. Lo justo ya se me está acabando. Sobre todo es para, bueno, darle un leve color. Y a la vez peinarla y fijarla, ¿vale? Sobre todo y que se nos quede ahí la ceja peinadita todo el día. La piel voy a dejarla así por el momento. No voy a aplicar ningún tipo de polvo por ahora. Ahora después os digo lo que hago. Voy a dejar que vaya asentando los productos fluidos que hemos aplicado, como la base y el corrector. Y me voy a pasar a los ojos. Que voy a hacer una cosa muy natural. No voy a aplicar ni sombra ni nada. Lo único que voy a hacer es con un lápiz negro. Este es el Coll and Contour de Bourjois. Lo único que voy a hacer, me acerco un poquito para que lo veáis, es hacer una línea súper, súper, súper pegada al ras de las pestañas. De hecho, tan pegada que, vaya, es que apenas se ve, se va a notar lo justo para alargar un pelín el ojo y para que las pestañas se vean más tupidas. Pero la línea va a ser indetectable, de verdad. La vamos a hacer súper pegada. Y yo sí voy a alargar un poquillo, porque sí me gusta que el ojo se vea ligeramente. ¿Veis? Que es que apenas se nota, pero ya este ojo se ve un poquillo más así, más alargadillo. Y con el mismo dedo voy a ir difuminando este trazo que he hecho. Repito aquí. Y me paso a la máscara de pestañas que voy a aplicar la de Rimmel London. Esta que os enseñé por Instagram, que es la que promete teñir las pestañas un poquito más de negro, ¿no? En dos semanas que la estemos utilizando. Este es el gupillón. Tengo que deciros que ahora hace una semana que la estoy utilizando. Por ahora no veo yo que mis pestañas estén más negras. Al menos yo no lo noto, no sé. La seguiré utilizando otra semana así seguido para ver qué tal. Pero bueno, para mí es una máscara de pestañas normal, ¿vale? El gupillón es así. No es de silicona, es de fibra normal, de pelitos de los de toda la vida. Es un poquito más finito por la parte de adelante. Se engrosa un poquito por la parte final. Y la verdad es que es cómodo de utilizar. No te manchas el párpado ni nada. Las deja naturales con una capa, con dos un poquito más gruesas. Pero no deja de ser una máscara de pestañas natural, ¿vale? Entonces para este tipo de look, pues me viene estupenda. Nada, lo que hago es aplicar una capita ligera en pestañas superiores e inferiores y vuelvo ya. Voy a pasarme a las mejillas. Y voy a utilizar un tinte de estos para mejillas. Este salió de una colección hace tiempo de ese, pero vaya, os sirve cualquier tinte que tengáis. Cualquier colorete en crema, cualquier colorete en polvo, esto ya es lo que queráis, ¿vale? Entonces nada, yo lo que hago es que directamente, como viene así en tipo pump, directamente aplico ahí unas gotitas sobre la manzanita y con el mismo dedo difumino. Así quedan las mejillas con este toque de color. Y ahora, una vez ya sí que sí hemos acabado con todos los productos fluidos en el rostro, pues voy a pasar a iluminar un poquito el rostro, la cara, con estas perlitas de aquí, iluminadoras de Essence, que también fueron de una colección, pero utilizáis cualquier iluminador que queráis. Yo este es que lo voy a dar doble uso, porque son así unas perlitas, como veis, cada una tiene un color más verdosa, más amarillita. Y lo que hacen es iluminar la piel, pero de una forma muy muy sutil. La verdad es que no es el típico iluminador que se ve aquí raca, ¿no? Así muy potente. Incluso yo estas bolitas de iluminadoras las utilizo un poco por todo el rostro. Ahora vais a ver cómo la utilizo. Con el mismo dedo, aquí está, está un poco manchado del tinte, de las mejillas, cojo un poco y lo voy a aplicar en la parte alta del pómulo. Veis que es como un brillito súper sutil, muy muy sutil. Y con este mismo polvo, lo aplico en la otra mejilla, en la parte alta, ya sabéis, por aquí. Con el mismo polvito ilumino un poquito el arco de las cejas. Y también voy a sellar la ojera, pero solamente por esta parte de aquí. Solamente vamos a sellar por la zona que de verdad, de verdad nos salgan los pliegues, no por toda la zona. Y al hacerlo con el dedo, de verdad que nos va a quedar mucho más natural. Vamos a ponerlo en la zona exacta que queramos, porque no queremos que se nos vea la cara nada empolvada. Queremos ponerlo justo, ¿vale? Entonces solamente en la zona en la que nos salgan los pliegues, arco de las cejas, puente de la nariz y encima del pómulo, ¿vale? Simplemente. Y ahora lo que sí me estoy arriesgando últimamente, una vez que todo está muy natural, es en los labios. Ya cada día lo que hago es que voy eligiendo el labial así que más me llama la atención. Voy alternando entre labiales y bueno, voy a empezar por uno que sí es muy muy natural. Es este Gloss Matte de Essence que me salió en la Beach Box última. Y bueno, voy a empezar por este que es el tono concretamente Soft Nude. Para terminar lo que es este maquillaje No Makeup, ¿no? Voy a aplicar un poco para daros esta primera opción. Doy unos toques con el dedo. Y así quedaría pues finalizado con esta primera opción que os dejo, ¿vale? Hasta aquí sería un look No Makeup, un look súper natural. Y ahora vamos a pasar a otros labiales para las que queráis también arriesgaros un poquito con tonos así para esta temporada. Así que me limpio y os voy enseñando, ¿vale? Podemos arriesgarnos con un rojo del tono que más os guste. Depende de la temporada, más vivo si es verano, un poquito más apagado como este, si es más otoño-invierno. Este de Essence es el tono 18. Yo lo compré porque lo estaba liquidando, pero vaya tonos de este tipo encontramos en muchas tiendas, ¿vale? Así que nada, voy a probármelo para que veáis cómo queda. Y así quedaría este rojo oscurito. Como veis es que simplemente los labios ya cambian todo el rostro, ¿verdad? A poco que nos hagamos en lo demás, que ha sido todo muy rápido. Ya vamos cambiando según el día el labial y la verdad es que cambia, cambia la cara. También podemos utilizar un rojizo pero ya mucho más oscuro como puede ser el Cherry Bomb de Wet n Wild. Me lo pruebo también, ¿vale? Para que veáis cómo queda. Así quedaría el tono Cherry Bomb. Este es un rojizo pero ya burdeo súper oscuro. Además como tiene un subtono así frío, hace los dientes muy blancos, hace la sonrisa no sé qué llama así mala atención. La hace más clara, los dientes más claros. Y bueno, pues así sería el Cherry Bomb, ¿vale? Y bueno, también tengo otras dos opciones. Vaya, las opciones para los labiales ya como digo son infinitas, ¿no? Pero así otros que están muy de temporada. También os enseño estos dos de Wet n Wild, que los estoy utilizando también bastante. Que son el Sugar Plant Fairy, que es este amoratado oscuro de aquí tan chulo. O incluso directamente el Vampirap, que es un tono morado violeta súper oscuro, que es tan oscuro que es casi negro. Pero me los voy a probar también, ¿vale? Para que lo veáis. Voy a empezar por el Sugar Plant Fairy primero. Es el clon del Rebel de MAC. Que vendría siendo este de aquí. Como veis también muy para la temporada, no sé. Me gusta muchísimo. Es un amoratado oscuro, que también viste cualquier look. Y pasamos al Vampirap. Y esta es la opción del Vampirap de Wet n Wild, que es un morado tan tan oscuro que prácticamente es negro. Que incluso se llevan también los labios negros totalmente y opacos, ¿vale? Este tiene así un punto de lila, pero vaya, que prácticamente es negro. Este sí que hace ya los dientes súper blancos porque es un tono muy oscuro y con un subtono muy frío. Y bueno, esto ya como digo, la opción labial es totalmente al gusto y a elección. Y el resto nos deja de ser un look súper natural, ¿vale? Y ya podemos enfocar la mirada, los labios, pues con el tono que más nos guste y que más nos apetezca, ¿vale? Así que nada, pues hasta aquí este look no makeup, variando un poquito los labios, ¿vale? Y que espero que os haya gustado, ya me contaréis por aquí que si sois de este tipo de look así, todo natural y enfocando los labios. A mí últimamente la verdad es que es algo que me gusta, me gusta bastante hacer. Y nada, que os dejo y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Un besazo enorme. Chao. 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 Chao.